La Roca Te Mueve Ay, yo me puedo tomar en la senda de mi destino Como único testigo, se pura queita ella Tecnología Potencia La Roca Te Mueve Señor, saludamos a todos los amigos A la gente de Cristina que nos está viendo también La Roca Te Mueve Hoy se hace a esa güere Hay cosas en saño ni Hay cuando vale Hoy hay tipo seré Si el gente y que tú no Harían la peya que Con esa música le damos al querido amigo Cristian La Roca Vista misa se ha y coba, da solo a ba y a ba vepe La Roca disco Hay coba y a ba vepe, se para acá se boiró Se cuero que a mí o, se me coba a la agatape Se le quente y que tú no, a ni a la peya que Con a la cosea jamás, con boiripen de pibibí A ba vea y con jabe, a y coa agua se año mi A se peisa ta y cobe, se año mi coibida pere Se le quente y que tú no, a ni a la peya que La Roca disco Arriba la gente, primero de marzo, tapigaré La Roca disco Tereza ya ya y hoy me mayo con, que voy pues te veo a un peco no A se leo momento, a se lezare, que voy a allí, jupe y me lo muare Y el pemo muere, y el maño a ese hui, a gante a canero, ese a la guá Ya bobe ne ofenme y la lezare con agua, se a petesaga uya Sa mencwé A se leo pe pempre mí por olivé, ya se conem a ema, ñama no me ve O cuera ne ofenme, mase, ya andu, ba se yo capotabane pone incwé A bebo y ya cane, altaren, nos depe Ñanye, napeño el que ¡Niander y Coder! Música La roca te mueve Música Música Ay, mojani, se prenda, mi, cosereje de llapo Tristemente, se momoba, lo caicu, ponadile Regi, oscure, caicu, evane, peresona, omene, ceba Hace bien menos y te llevas, se muerque más fuerte Se lo hundirás, ni donde La Roca Disco A ti cantando paso la vida Rosa Norteña en el acuacel Para decirte mi bien querida Que me atormentan es por él Hoy ya voy lejos de ti, me encuentro Y en mi recuerdo de la joven De tu cariño vivo sediento Ne lleva a ti, te semece Hoy ya voy lejos de ti, me encuentro Y en mi recuerdo de la joven De tu cariño vivo sediento Ne lleva a ti, te semece Arriba, copa, copa Y en mi recuerdo de la joven Porque tú eres mi adoración La Rosa Roca más perfumada Ella fue activa ese corazón Con toda la alma de ti Yo espero que un día sea en ese mar Entre tus brazos vivir Yo quiero un alma gaité, peta, ña, guaje Con toda la alma de ti Yo espero que un día sea en ese mar Entre tus brazos vivir Yo quiero un alma gaité, peta, ña, guaje La Roca disco La Roca disco De tu cariño vivo sediento Y en mi recuerdo de la joven Que yo no hice la sed Pero estoy acerco Él Vamos, copa, copa Cuando haya raza, va a ir A la interpe, va a dar hoy Que hay, de que hui Se te de él Y se le doy, va a ir Con cuere, ay, me de que hui A lo pego, pues a lo peces a mí Y antes de ya la más de cuá De seré copa, va a ir Y luego a ir Vamos, copa, copa Júpulo Chau, capi, balas, fíjame Música 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 Ellos son banda Cami y María Música Ay, voto se perdona Morenita encantadora Música Con la gente con la hora Ya yo se voy para ahí Música No, ella da cada vez Que vivía más dichosa Música Con tu otro fiel amante Buspe ser ecoviare Música Música Tu desprecio hechicera Música Música Yo soy un pobrecito Desdichado en el amor Sin gozar Sin gozar Ni un cariño De tu ingrato corazón Música Yo soy un pobrecito Desdichado en el amor Sin gozar Ni un cariño De tu ingrato corazón Música Música Ay, chiquita de mi vida Ay, chiquita de mi amor Ay, chiquita querida mía Te amo del corazón Música Música Si quieres saber mi nombre Yo me llamo Guira Campana Música De día canto en el monte Y de noche en tu ventana Música Si quieres saber mi nombre Yo me llamo Guira Campana Música De día canto en el monte Y de noche en tu ventana Música Ay, chiquita de mi vida Ay, chiquita de mi amor Ay, chiquita querida mía Te amo del corazón Ay, chiquita de mi vida Ay, chiquita de mi amor Ay, chiquita querida mía Te amo del corazón Música